11 puntos porcentuales separan a Alejandro Guillet de Sebastián Piñera en la región de Los Lagos. Hoy la tarea de los comandos es ganar en segunda vuelta y en Puerto Montt ya delinearon la forma como se hará. Tuvimos la primera reunión con los partidos políticos, concejales también y concejala. Estamos el día viernes pasado mañana, hay una nueva reunión, va a ser rápida, no va a ser de mucho análisis, donde se van a reunir los equipos de comunicaciones, los equipos electorales, los equipos territoriales. Ahí se van a sancionar inmediatamente, se va a salir a terreno, como el día 6 parte la campaña, legalmente, el día 6 de diciembre, el día 7 nosotros vamos a tener una actividad pública donde ahí vamos a dar el lanzamiento. Esperamos tener también ahí diputados, senadores, diputados electos, consejeros regionales electos, dirigentes sociales, no solamente dirigentes políticos, también no solamente de Puerto Montt. Chile Vamos confía en que el apoyo dado por José Antonio K. se traducirá en un traspaso de votos que al menos en la región de Los Lagos llegó al 10,1%. Para la fuerza de la mayoría la tarea es mayor, dado que si bien tienen el respaldo de Carolina Goich y de Marco Enríquez Ominami, aún falta el más importante, encantar al Frente Amplio. Hemos conversado, de hecho, a mí me han llamado algunas personas del Frente Amplio que son votantes, que me dicen que han votado y que están disponibles también para colocarse a trabajar, pero oficialmente, bueno, eso lo harán en Santiago, acá haremos los contactos habidos y por haber, que sean necesarios, con la prudencia obviamente para no pasar a llevar la colectividad de las coaliciones, pero confiamos nosotros en que ese día, 19 de diciembre, más allá de los llamados que puedan hacer estos conglomerados, yo creo que la gente va a entender que no puede ganar Piñera. Para el diputado electo del Frente Amplio, por el Distrito 26, el voto no es transferible y por una razón muy clara. Es una candidatura mucho más transversal. ¿Cómo hacer el trabajo con el Frente Amplio, tu relación? Nosotros es una relación que la vamos a trabajar ahora, nosotros tenemos con algunos sectores muy buena relación y nosotros esa ha sido la postura que tenemos el Partido Liberal dentro del Frente Amplio, por lo tanto, desde ahí nosotros vamos a conversar y trabajar. Seguro la derecha le va a hacer un guillo para la... Mira, nosotros, como decía, esto es una candidatura ciudadana, una candidatura ciudadana, la ciudadanía fue la que se manifestó, nosotros acá, aquí hay diferentes colores políticos dentro de... Nos apoyamos, tuvimos un voto muy transversal, por lo tanto, nosotros no estamos hoy día para hacer moneda de cambio. Acuerdos necesarios que deberían conocerse los próximos días de esta carrera final para llegar a la moneda. Gracias. 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 Gracias.